Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola crack sean bienvenidos al canal. La selección mexicana empezó su compromiso ante Panamá en el Estadio Azteca como parte de las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. El último partido de esta fecha FIFA del octagonal de CONCACAF fue vital para México para quedar en los lugares para clasificarse de manera automática y no cruzarse con el repechaje. Con los resultados que obtuvo Estados Unidos en su partido ante Honduras, el tri se ve en la obligación de ganar el juego para afianzarse en el tercer puesto y asegurar su pase a Qatar 2022. Hasta el medio tiempo el marcador se mantuvo sin goles, en consecuencia el conjunto tricolor se mantuvo en el tercer puesto pero no aseguró en la totalidad su pase automático al mundial, pues a falta de tres partidos más, el escenario se podría complicarle al Tata Martino debido a la diferencia de puntos con Panamá y el peligro de Costa Rica. Fue hasta el minuto 80 cuando Raúl Jiménez abrió el marcador a pocos minutos de que acabara el partido. Con ello aseguró la victoria de su equipo y lograron quedarse con los tres puntos e igualar de Estados Unidos. Ahora, de lo que sí no nos podemos olvidar es de la vergüenza, de la vergüenza que pasó ayer en el Estadio Azteca. A una selección mexicana que viene, como nosotros lo hemos hablado en este programa, desinflada porque tiene falta de técnicos, no porque tiene falta de fútbol. Ayer necesitaba una victoria y sale con la victoria. No me dejarán mentir que durante todo el segundo tiempo el árbitro se dedicó a condicionar a la selección de Panamá. Y aquí no me van a dejar mentir. Y sabíamos que tarde o temprano la vía del penal tenía que venir. Ahora, lo han dicho experimentados en el árbitros internacionales. No yo, porque yo al final de cuentas no soy árbitro. Pero no han dicho árbitros experimentados. Lo ha dicho afición consciente y coherente que no era penal. Y me van a alegar, hay contacto. Claro que hay contacto. Cuando el fútbol dejó de ser un deporte de contacto. Cuando el fútbol, si yo me muevo para un lado y hay un jugador, yo voy a volar como por forma de magia, por arte de magia y voy a evitar caerme o golpear el otro jugador y caerme. Cuando el fútbol, por el amor de Dios, dejó de ser un deporte de contacto. ¿Cuándo? Ahora, también antes de dar la palabra a Camilo. ¿Cuándo la historia se ve equivocar a favor de los denominados pequeños? Es que nadie nos puede ver la cara ya. Se los dije a ustedes, el VAR va a ser inútil. El VAR nos va a dar de qué hablar y mire dónde estamos. El árbitro, por eso es que nos siguen diciendo muertos de hambre en Centroamérica, por la falta de representación que tenemos en cuanto a fútbol y arbitraje. ¿Cuándo, señoras y señores, la historia se va a poner al revés? ¿Por qué? ¿Sabe por qué no pasa? Porque no es casualidad. ¿Por qué no es casualidad? La historia puede cambiar. Pero cuando son causalidades, nada va a cambiar. Causalidad que siempre le ayudan a una sola selección. Nunca se equivocan para el equipo contrario. Y esa es la selección mexicana de fútbol. Camilo, lo escucho, he dado lo que pienso. Es que no, no, me parece que a usted hoy lo embarga el centroamericanismo, que lo embarga el populismo, que hay, y discúlpeme que se lo diga una... No, no, permítame, porque usted me dio a mí la palabra y usted me escucha la palabra. Sí, pero no me diga populista porque es como que yo le diga a usted compañero. No me diga populista porque no me gusta. No, 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 me refiero... Ok, voy a retirar el populista. Discúlpeme que se lo diga, me parece que usted está hoy conduciendo un programa para satisfacer las expectativas de una audiencia específica. A mí me queda muy claro que hay una interpretación de lo que el VAR es y lo que queremos que el VAR sea, ¿no? Yo no tengo duda alguna de que la jugada de Ayarsa sobre Diego Lainez es penal. No tengo duda alguna de que es penal. Como no tengo duda alguna de que la jugada famosa de Márquez sobre Robben es penal también. No tengo ninguna duda. Lo de ayer... Usted me dice, el fútbol es un deporte de contacto. El fútbol es un deporte de contacto hasta donde se establece la posibilidad de que sea un contacto. Pero entonces, bajo ese argumento de que el fútbol es contacto, si yo hago un dribbling y usted me mete la pierna y me toca la espinilla, es contacto. Es contacto, entonces juegue porque es contacto. Es penal. Lamentablemente para Panamá es penal. Es penal porque Ayarsa se despreocupa de la pelota. Y va a hacer un contacto directo con la pierna de Diego Lainez. No lo toca. Lo toca. No lo toca. Lo toca. Diego Lainez. Permítame, permítame un segundo. Solamente voy a terminar de decir esto. He escuchado mucho argumento del VAR. El VAR tiene la disposición de contradecir o cuestionar la decisión del árbitro cuando el VAR considera que la decisión del árbitro puede ser equivocada. Es decir, el árbitro marca penal. No tiene por qué ir al VAR a menos que el VAR considere que existe una posibilidad de que el árbitro sea equivocado. Es que el VAR le dijo porque él todavía se agarró el oído y él decidió ir al VAR, Camilo. No, Ale. Es que uno no hace cosas malas que parezcan buenas y buenas que parezcan malas. Escúcheme, yo le voy a explicar cómo funciona. A ver, permítame porque me parece que ayer usted entró a ver este tema del fútbol. Él marca un penal y él está atento a lo que le diga el VAR. Por supuesto que está atento porque él está esperando que el VAR le diga. Le voy a poner un ejemplo muy puntual. Muy puntual. Chucky Lozano desborda por derecha, tira una pelota cruzada, Raúl Jiménez marca un gol, el árbitro de línea corre hacia el centro del campo, el árbitro central marca el gol y él hace esto y el VAR lo llama y le dice, hey, 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 un momento, hay un error. Usted comete un error, vaya a revisarlo. Él va al VAR, revisa la jugada y se percata que cometen un error porque la pelota había salido en su totalidad. Entonces va, anula su decisión y lo marca. ¿Qué pasa? Él marca un penal, él está atento de lo que le dice el VAR y seguramente el VAR le dijo, tranquilo, su decisión es correcta, manténgala, es penal. El VAR no debe ir al VAR porque es evidente que hay un contacto, el árbitro marca el penal y el VAR lo ratifica. No hay que ir al VAR si el VAR no tiene una contradicción con la decisión tomada por el árbitro. O sea, hoy el 85% de la afición y expertos en arbitraje, ojo, ojo, 85% de la afición coherente, que no habla con ningún tipo de riña, que no habla con ningún tipo de resentimiento, que habla con honestidad y con objetividad. Hoy el 85% de la afición estamos mal. Los árbitros, los expertos de arbitraje a nivel mundial han hablado hoy de ese partido y están mal. El 90% de ellos están mal. O sea, hoy vamos a reinventar el fútbol y le vamos a poner como la escaloneta, le vamos a poner la camiloneta. Así se debería llamar el fútbol hoy, porque la objetividad no existe. Está claro, y voy a la línea telefónica, tenemos 375 mensajes de texto en este momento. Ya los voy a leer, los estoy poniendo en pantalla, ya voy a ir con las líneas telefónicas. Les prometo que hoy vamos a ser breves, pero queremos dejar nuestro punto a donde estamos parados. Lo de Camilo no me sorprende, porque si fuese en contra de México, el árbitro, mire, le falta esto para pitarlo en contra de México. Y Camilo hoy me hubiese dicho, es que no era penal, Alex. Hay cierta regla en el libro de FIFA, en el reglamento de FIFA, que le dice que puede haber contacto, y el contacto puede no terminar en penal. Yo interpreto, antes de la llamada, yo interpreto el hacer periodismo de una manera distinta. O sea, mire, Alex, yo, a ver, permítame un segundo. Yo tengo una idea de lo que pasó ayer en la jugada. Creo que mi argumento está sustentado, porque ese conceptito suyo de que es que el deporte de contacto es de contacto. No, Alex, mire, a Yarsa se olvida la pelota. Nunca hace un esfuerzo por ir por la pelota. La pelota está muy por delante de donde está Yarsa. A Yarsa tiene un objetivo, y el objetivo es evitar el avance de Diego Leite. Al haber contacto, debe ser penal. ¿En el área? Dentro del área. Usted me está diciendo que un jugador tiene a tres compañeros... Mire, mire, mire lo que le voy a poner, por favor, esto. Ya voy con las líneas telefónicas. Atienda, atienda y seguimos. Atienda al oyente, vamos. No, que usted ya sabe para dónde voy y ahora sí ya quiere salir. Ah, ok, bueno, está bien. A mí a la Yarsa viene, tiene tres compañeros del frente a él. Tiene tres compañeros del frente a él. Tiene dos compañeros atrás. Además, la bola la tiene dominada o está encerrada en un triángulo en donde no puede pasar la pelota. Y un jugador profesional de selección y de experiencia va a decir, le voy a pegar al jugador para provocar un penal. Esa, según usted, es la jugada. Porque como iban ellos solos, a Biela Yarsa no tuvo otra que pensar, le voy a pegar al jugador. Camilo. ¿Por qué quiere el pie a Yarsa? La jugada, es que no se juzga la jugada de a Yarsa. Se juzga el movimiento de Lainez cuando da la vuelta, pega en la pierna del jugador. Pega él. Pega él. En ningún momento hay pierna arriba. Permítame, yo lo escuché y permítame. En ningún momento hay pierna arriba. O si me equivoco, usted dígame. Estoy choco, estoy ciego. En ningún momento hay pierna arriba. En ningún momento hay... No tiene que ver pierna arriba para que haya un penal. Permítame. No, que se está diciendo algo. En ningún momento hay pierna arriba. No tiene que ver pierna arriba para que sea penal. En ningún momento la jugada está ni siquiera... Es más, Lainez ya no tiene ni siquiera control del balón. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que su buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.